Rusia exhibe los trofeos de guerra capturados en Ucrania. El Centro de Exposiciones Patriot, ubicado en la localidad de Kuvinka, en las afueras de Moscú, acogió una muestra de armamento capturado en el territorio de Ucrania durante la operación militar especial, comunicaron desde el Ministerio de Defensa. La muestra del armamento utilizado por el ejército ucraniano, incluyendo el suministrado por los países de Occidente, se inauguró en el Centro de Exposiciones Patriot en el ámbito del Foro Militar Army 2023, comentaron desde el Ministerio. Atención especial se dedicó a los equipos bélicos fabricados en Estados Unidos y otros países de la OTAN. Entre los trofeos de guerra están el vehículo blindado australiano Bushmaster, el blindado de transporte de personal M-113 de fabricación estadounidense, el vehículo de combate de infantería sueco Seba y 90-40 y el tanque de ruedas francesa MX-10 RCR, detallaron en el organismo castrense ruso. La mayor parte de los trofeos de los soldados rusos constituyen los vehículos de combate británico Suski y Mastiff, así como los automóviles blindados, 105 Saxon, también británicos. Las notas aclaratorias que acompañan tal o cual equipo militar, dicen donde y en qué circunstancias fue capturado. La novena edición del Foro Técnico Militar Internacional Army 2023 se lleva a cabo del 14 al 20 de agosto en el Centro de Exposiciones Patriot, cerca de Moscú. En el evento participan unas 1.500 empresas de defensa y está previsto que concurran delegaciones militares de más de 60 países. Sputnik actúa como socio informativo del Foro Army 2023. Estados Unidos gasta millones en contratos armamentistas mientras sigue ayudando a Ucrania. La compañía conjunta de armas Raytheon Lockheed Martin Javelin JB recibió una extensión de contrato superior a los 116 millones de dólares para construir más unidades de lanzamiento de misiles Javelin para el ejército de Estados Unidos, informó el Departamento de Defensa del país norteamericano. Los misiles antitanque Javelin son uno de los armamentos enviados por Washington a Ucrania desde febrero de 2022, fecha en la que comenzó la Operación Militar Especial Rusa. Sin embargo, también hubo otra empresa ganadora de contratos del Pentágono, Raytheon Land & Air Defense Systems, que se llevó un acuerdo de 322,5 millones de dólares para construir misiles 2B lanzados por tubo, con seguimiento óptico y guiados por radio. Ambos trabajos se llevarán a cabo en Tucson, Arizona, durante poco más de tres años. El mando de contratación del ejército estadounidense, ubicado en Redstone Arsenal, en Alabama, estará a cargo de supervisar lo estipulado, se lee en un comunicado del Departamento de Defensa. Según un artículo publicado por Blomberg a inicios de agosto, el Pentágono ha comprometido miles de millones de dólares en armas y servicios para Ucrania, la mayoría extraídas de las reservas existentes. De acuerdo con datos oficiales, recientemente el Departamento de Defensa del país norteamericano utilizó 9.700 millones de dólares para reponer sus arsenales de armas y municiones, de un total de 26.000 millones de dólares ya aprobados para tal fin por el Congreso. De esa manera, abunda el medio especializado en finanzas, la compañía estadounidense lo que Ed Martin ya está recibiendo casi 2.300 millones de dólares de un potencial de 6.000 millones de dólares comprometidos, así como 1.400 millones de dólares de un total eventual de 1.900 millones más para su empresa conjunta con RTX, anteriormente conocida como Raytheon Technologies, con el objetivo de rellenar su arsenal de misiles antitanque Javelin, según el informe. Lo que Ed Martin también recibirá 1.400 millones de dólares de un potencial de 5.200 millones para reemplazar misiles guiados para el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple guiados, GMLRS. En tanto, RTX recibirá otros 844 millones para sustituir los sistemas antiaéreos y antimisiles Patriot Pack, 3MSE que se han enviado a Kiev, de acuerdo con el medio. Con sobornos, los ucranianos evitan ser reclutados por el ejército de su país. Ante la negativa a cumplir con el servicio militar obligatorio y, eventualmente, ser reclutados por el ejército ucraniano, miles de hombres recurren al soborno para que las autoridades militares no los contemplen o para conseguir certificados médicos que los vuelvan inelegibles para la milicia. Así lo expone un reportaje del diario británico The Guardian, que tuvo acceso a un grupo de Telegram con más de 30.000 miembros en el que se avisa dónde estarán los olivos como se refieren a los militares, conocidos por aceptar sobornos. La situación no es ajena al gobierno de Kiev. El pasado 11 de agosto, el presidente Volodymyr Zelensky despidió a todos los funcionarios militares regionales de reclutamiento acusados de participar en una red de corrupción. The Guardian entrevistó, de forma anónima, a un hombre que pagó cinco mil dólares para que un médico le extendiera un certificado en el que se establecía que tenía un problema mayor en la espalda, lo que lo dejaría fuera del reclutamiento. Sabía que no había manera de que pudiera estar sentado en una trinchera, entonces tomé mis ahorros y contacté a un fixer. Todos saben dónde encontrarlos. Pagué en efectivo, me mandaron a un hospital a hacerme una resonancia magnética en la espalda. El hospital me dio un reporte médico asegurando que tenía un defecto grave, y con eso obtuve los papeles para poder irme del país, cuenta el hombre que dejó Ucrania para irse a otro país europeo. Según el diario británico, Odessa se convirtió en el centro de este tipo de operaciones cada vez más comunes. Precisamente en esta ciudad un oficial de reclutamiento fue arrestado acusado de corrupción tras hallar que tenía más de cinco millones de dólares en su cuenta de ahorros y una enorme propiedad en España. The Guardian destaca que, a diferencia de las primeras semanas del conflicto en la que miles de ucranianos se alistaban al ejército, en la actualidad pocos quieren ingresar al ejército dado el poco entrenamiento que le dan a los de recién ingreso, apenas de dos semanas, por lo que incluso, a veces, temen salir a trabajar y ser abordados por oficiales de reclutamiento. Algunos se gastan los ahorros de toda una vida para no ir a la zona de conflicto, pero los que ya están luchando lo consideran una traición, se lee en el reportaje. En toda Ucrania hay informes de funcionarios corruptos dispuestos a aceptar sobornos de personas deseosas de librarse del servicio militar obligatorio. Hay más de cien procedimientos penales contra oficiales de alistamiento, apunta la nota. CNN mostró un video de un ataque con drones marinos en el puente de Crimea. El servicio de seguridad de Ucrania proporcionó al canal de televisión estadounidense CNN un video exclusivo que documenta el momento del ataque de un avión no tripulado ucraniano experimental en apoyo del puente de Crimea. El 17 de julio de este año, un dron marino atacó un puente que conecta la Federación de Rusia con la península de Crimea, como resultado de lo cual parte del cruce del puente resultó seriamente dañado. Esto ha llevado a una disminución en su capacidad para el tráfico vehicular. Hasta hace poco, el funcionario de Kiev negaba cualquier participación en el ataque, a pesar de las afirmaciones de fuentes de la BBC en el Servicio de Seguridad de Ucrania. Ahora, en una entrevista con CNN, el jefe de Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasil Maliuk, confirmó que el dron, apodado Sea Baby, es el producto de meses de desarrollo. La grabación, que el Servicio de Seguridad de Ucrania proporcionó a CNN, muestra el momento justo antes de que el dron cargado con 850 kilogramos de explosivos chocara con el soporte del puente. En imágenes de video separadas, también proporcionadas por seguridad, se puede ver el dron dirigiéndose hacia la parte del puente del automóvil, y cinco minutos más tarde otro dron explota en la parte ferroviaria, acercándose por la parte posterior.